Bienvenidos a Las Rocas Especial, con el detective canábico y con Paula, obviamente, que nos acompaña. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, chicos. ¿Cómo andás, Paula? ¿Vos todo bien? Yo bien, todo bien acá. Este sería, en Las Rocas, capítulo número 37. En La Quiniela sería, me chupan huevo, es el podcast del detective canábico. Claro. Porque nosotros le ponemos, ¿no viste que en La Quiniela tiene número? Cada número tiene como un significado. El 37. Exacto. Nosotros, no sé, sabemos que el 34 es tanto, el 22 es el loco, el 14 es el borracho, esto que el otro. Entonces, cada capítulo tiene como el nombre, sería el número de La Quiniela. Esta vez, nos chupan huevo. El 37 es el podcast del detective canábico. Claro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy lindo, alto día. Es un lindo día, por eso decidimos hacerlo afuera. Sí. ¿Vos cómo andás, Paula? ¿Bien? ¿Comiste? Yo comí, yo no podía más del hambre. La línea, en el auto, tuvo cuatro o cinco preguntas que hizo en el auto. Una era, ¿cuándo comemos? Otra era, ¿cuándo comemos? Otra era, ¿cuándo comemos? Otra era, ¿nos saludamos? Porque yo entré al auto y no nos habíamos saludado. Sí, no, el otro fue, ¿cuándo comemos? Sí. Tenía hambre, pero ya comió, así que está tranquila. Igual no estaba de bajón. ¿No estabas de bajón? No estaba de bajón, era mi hambre común. Bien, está bien. Sí, todos tenemos hambre común igual. Yo más que nada. Incluso de bajón. Incluso de bajón, claro. Bueno, vamos a empezar a hablar primero. A ver, lo canábico es lo más obvio, pero yo quería primero preguntarte a vos, aparte de todo lo canábico, vos sos músico. Me gusta hacer música. Ahí va. Me gusta canalizar en la música. Me gusta canalizar en la música. Ahí va. Y tenés una banda, estás en una banda. Sí, toco la batería con Efecto Copenhague, con la banda y con amigos. La última vez que tocaste fue ahí en el Salón Porredón, presentando, no, disco no, sí, disco. Los adelantos. Los adelantos. El disco que sale ahora en octubre y tocamos el otro día en el Teatro Sala Ópera. Ah, bueno. Un festival de bandas. Un festival, sí, muy lindo que nos invitaron. ¿Cuándo van a tocar el disco entero? Entonces, en octubre sale... Uy, flasheé. Perdón. Eso es el punk. ¿El disco sale en octubre y hacen un vivo para presentar todo el disco? En octubre sale el disco en Spotify y en YouTube. Sí. Las nueve canciones, incluyendo los que habían estado en el adelanto. Ahí va. ¿Lara era uno? Lara y Pef. Pef. ¿Hace mucho que venís con la banda? Tres años que empezamos el proyecto. Bien. Juntarnos a tocar con un amigo, empezamos con las guitarras y bueno, después fue surgiendo de que aparecieron los materiales para tocar la batería y me fui copando ahí con ese instrumento y bueno, ahí estamos aprendiendo. Bien. ¿Algo de percusión también? ¿Otra cosa además? ¿De un cajón peruano? ¿De haberlo estudiado o no? ¿De haber estudiado o no? Bueno, pero de haber experimentado alguna vez haberlo en un cajón, sí. De ponerle mucha garra y tratar de entrar en el ritmo. Mucho huevo y cara de que lo estás rompiendo. Bueno, ahora sí, era como para mencionar un poco más un tema no canábico, antes de hablar de lo canábico, ahora hablemos de lo canábico, que es lo que vinimos. ¿Hace cuánto que pusiste por primera vez tu primer planta, tu primer autocultivo? ¿El sueño del pibe? Sí. Mi primer semilla la sembré en el 2010. Ya van a ser 10 años. Fiesta de los 10 años. Estaría, ¿no? Estaría, ¿no? Una fiesta de los 10 años. La primera semilla de 10 años. Me gusta. Pueden verla ahí online. Es un lindo recuerdo. Porque la germiné en un lugar que era medio loco, era una pensión, vivía en una residencia, ¿viste? Había mucha gente de todos lados del mundo y nada. ¿Y hiciste todo? ¿Desde germinación hasta...? La germiné ahí y, bueno, tuve los plantines y se los regalé un amigo. Bien. Y, bueno, después me pude mudar a un lugar propio y plantar una de esas que había germinado. Ahí va. Y fue la nena. Muy bien. ¿Y cómo te surgió todo? ¿Cómo surgió la idea de querer plantar, digamos? Sí, porque me gustaba el porro y después me empezó a gustar el cannabis. Ok. Es otra cosa distinta. Sí, sí, sí. ¿Qué sepa era, te acordás? La primera semilla que pusiste, una NN, así. Eran unas flores que había comprado en su momento en Buenos Aires, en 2009, una Jack Herer. Y las semillas de ese porro, o sea, me gustó el porro. Y dije, ¿por qué no puedo tener esto? Y pa, estaban las semillas en el porro y dije, sí, pum, las germiné. Bien, ahí es una Jack Herer, entonces, qué lindo. Sí. Alta asativa esa, ¿no? Sí. Bien. Esa fue tu primer planta. ¿Y te salió bien? ¿Te salió fuerte, alta? Sí, era grande, estaba en una maceta. Era un buen fenotipo, salieron ricos los cogollos, no te pasó nada mal, no hubo, no sé, insectos. Sí, hubo aprendizaje a pleno, aprendizaje a pleno, sí, sí. Fuiste ahí a los golpes aprendiendo. Imaginate que viajó por autopista esa planta, porque me mudé a La Plata y me la coseché acá. Ahí va. Y la tenía en un balconcito allá y cuando me mudé, un amigo me pasó a buscar en el jeep y bueno, viníamos ahí con la planta en el hacienda de acompañante, toda doblada en el lecho, pobre. Pero llegó Flama. Llegó, llegó y se la bancó. Sí, sí, y en un momento me acuerdo que tenía unas plaguitas que tuve que ir a un vivero a preguntar qué tenían y todo químico. Todo químico. Ah, bueno que eso. Sí, no había nada natural y yo no le digo, fui y le dije al del vivero, mirá necesito, tengo unas plantas con flores. Sí. Que no especifiqué, pero le dije, tengo unas plantas con flores que tienen pulgones, porque había investigado y sabía que tenían pulgones. Sí, sí, más o menos sabías que era eso, pero no sabías cómo combatirlo. Y fui a buscar el remedio para los pulgones y me vendieron algo químico y le dije, pero mirá que esta planta con flores las voy a consumir, le digo. Claro. Por la duda. O sea, no puede ser todo químico. No, sí, mandále, me dice el chaval. Y bueno, le mandé. Pero... No. No, sí, sí, sí. Ah, ok, sirvió. Sirvió, pero no fue la mejor elección. Pero no había otras alternativas. Bueno, justo con Fawel el otro día estábamos hablando de qué conviene para las plantas, si algo más orgánico o químicos, tal vez. Claro. Y en este caso vos le metiste químico, digamos. Químico en un mal momento, viste, porque la planta estaba con flores. Por ahí se le hubiese metido en el crecimiento, no hubiese estado mal. Ok. En una dosis baja. Pero digo, porque hay mucha gente que tiende a utilizar productos orgánicos o, no sé, la planta necesita potasio y lo busca por otro lado más natural. No sé, algunos usan té de banana, pero creo que es un error eso, usar eso, me parece. Tengo entendido. Y la banana y todo eso se puede compostar y se puede reciclar en un compost. Ahí va. Eso se hidraba y ahí aumentan las propiedades en el suelo y las lombrices lo procesan y multiplican esas propiedades que están en el compost. O sea, toda esa materia orgánica de las cáscaras de la banana que tienen ciertas propiedades, cuando se van al compost se transforman en algo que son, además de ser un poco más aireado ya en el compost, queda disponible para la planta con nutrientes. Y cuando encima de eso la lombriz se alimenta, porque también al ser compost, al degradarse, la lombriz recién ahí puede procesar la cáscara de la banana y todo eso, la lombriz hace el humus de la lombriz, que es la caca, ¿no? Hace el proceso digestivo y multiplica esas propiedades de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene el compost. O sea, como algo que tiramos a veces al tacho a la basura lo podríamos tirar a un cestito o un cajón de madera en un balcón o en un patio y reciclarlo y generar alimento para nuestras plantas. Para el suelo, para las lombrices y a su vez para nuestras plantas. Y cuidamos el medio ambiente también, de paso. Ahí te gusta, ¿no? Ahí te gusta. Me encanta, me encanta. Te está interesando esto. Es un proceso mucho más largo, más complejo, más harto. Seis meses. Más harto. No, no, pero digo, el tema de juntar el humus y el proceso del gusano y todo eso. Seis meses todo. Seis meses todo eso. Sí, desde que tirás la cáscara de la banana hasta que tenés el humus disponible. Para usar, bueno. En menos también. Y si querés reemplazar con lo mismo, si voy a un grow shop y compro un fertilizante, me ahorro esos seis meses, pero le estoy dando algo feo a la planta, capaz, o es lo mismo. Está bien. Vos podés recurrir a lo natural por recurrir a lo orgánico o podés comprarte un fertilizante y va a ser lo mismo. Depende de la circunstancia del cultivo. Ok. Porque igualmente hay veces que necesitas igual tener que ir a comprar los fertilizantes porque son aditivos que la planta, si se los da, va a completar mucho mejor la floración, gana más peso, más resina, mejor sabor. ¿Por qué tiene todo su metabolismo funcionando y con todo el alimento disponible como para estar en óptimas condiciones? Claro. Y expresar la genética según su potencial de la mejor manera. Muy bien. Ahora, va, cuestiones. No, dale, dale. Yo estoy por plantar. Ah, bien. Ahora, por primera vez. ¿Alguna recomendación? Igual lo voy a tener a Facu que lo voy a... Yo le voy a dar algunos consejos, pero igual yo también soy un novato en esto. Yo ya le dije... ¿Sabes, Facu? ...celular. Tengo mucho conocimiento en cuanto a lo teórico capaz, lo práctico. No, lo práctico recién arranqué este año. Claro. Nada, muy poco. Una sola cosecha tengo. No sé, yo... No me puedo considerar un cannabis cultivador con experiencia. Sí, lo que tengo es mucha lectura. Eso sí, desde hace mucho tiempo. Sí, cultura y un poco también de práctica. Bueno, sí, sí. Y la práctica es... Un poco sí, un poco sí. Es bastante ya. Aunque sea una sola vez. No, no, seguro. La práctica es todo. Yo vi lo que cultivé yo y, bueno, el otro día asistimos a una copa canábica. De vuelta, gracias. Y ahí vi un montón de variedad y dije, bueno, ok, lo que yo cultivé es realmente malo. Y después me di cuenta incluso por qué. Capaz no por mi técnica de cultivo o por cómo la regué o no, nada. Por ahí no es por eso, sino porque tenía un fenotipo de mierda. Una semilla medio débil y las plantas me salieron medio chuecas y pasaron cosas así. Y eran las únicas que tenía y entonces puse esas. Pero después ves la calidad de los que cultivan. El buen fenotipo, ¿viste? Cuando buscás el fenotipo de la planta o la semilla o el esqueje y plantás eso y sale hermoso. Unos tallos así gordos, unos cogollos enormes, unas copas gigantes. Bueno, mi semilla... Mi semilla era muy débil, era muy débil. Entonces, bueno, eso es lo que coseché. Pero bueno, por eso no digo, no me puedo considerar un buen cultivador si yo no... Claro, bueno, obvio. Yo las aprecié mucho. Yo mis florcitas, si me recuerdo las primeras, eran flaquitas. Pero eran mis florcitas. Las florcitas más ricas que podías fumar para mí. ¿Alguna recomendación? Un químico y todo. Ah, que venga, sí. ¿Alguna recomendación que sería, digamos? Ya sea orgánico o químico, hay que informarse bien las dosis y respetarlo y nunca excederse. Porque sea orgánico o químico, si le pones de más, la cagás. Esa es la rima. Claro. Y la planta siempre te avisa, ¿no? Lo que necesita, lo que le falta, lo que le sobra. Claro. Cuando tocaste algo mal. Mirando el color de la hoja, la forma. ¿Es fácil que se muera? ¿O no? Ah, me tiraron como un... Son seres vivos. O sea, es bastante guerrera, pero también tenés que tratarla bien. Si de repente querés poder una hoja y partís el tallo, bueno, la mataste, hermana. Claro. Qué sé yo. Sí. Pero bueno, es una planta que se la revanca. Sí. Bueno, bien. Y según las genéticas también, unas se bancan más que otras. Claro. Lo ideal es que estén en tierra. Pero bueno, a veces las plantas son de tierra, se originan en ciertos lugares del mundo y según la genética se van a adaptar mejor en cada clima. Y en cada lugar. Muy bien. Y... Las del sur, por ejemplo. Al tenerlas en maceta requieren otros cuidados. Ya requieren de la intervención de la mano, de uno. Claro. A no ser que, bueno, tengas un sistema de autorriego y hagas todas las cosas bien con la medición del agua y los tanques y tengas todo funcionando perfectamente. Y bueno, se arriesga solo. Sí, ahí sí. No me hago ningún problema. Vos, que creo que has recorrido un poco el país y has buscado algunas cepas por ahí, ¿no? No sé, viajas y por donde vas, alguien te tira un poco y te muestra algo, te quiere... Pregunta. ¿No tiene el sur eso como que el frío ayuda a que las plantas, o algunos fenotipos de plantas, tomen colores? Hay plantas que... Negro, violeta. Genéticamente se expresan. Genéticamente se expresan así con colores violetas, oscuros. Tiene que ver con la pigmentación de la clorofila en la hoja o en las flores. ¿Y tiene que ver el frío en eso? Y el frío a veces ayuda a eso también. Intervenir en esa... Que por ahí no está circulando la clorofila que es verde. Claro. Entonces la planta toma ciertas tonalidades. ¿Es un mito que pega más? ¿O no? No, no, no pega más. Tiene que entender sus propiedades. Habría que analizarla, habría que ver qué porcentaje de cannabinoides tiene, si tiene algo diferente a las demás, pero yo creo que no. Que debe tener cannabinoides más o menos que otras, ¿no? Claro. Sí, sí. No, no creo que sea algo sobrenatural. Pero genéticamente es eso y el frío muchas veces se potencia eso. Claro, ayuda a que... Hay plantas que por más frío que haga son verdes y son verdes. Corta, sí. Y después el tema de la floración y la resina, eso que el frío la resina más es una cuestión de que por ahí también temperaturas de entre menores de 24 grados a 17 grados, las plantas florecen mejor y producen mejor resina. Ya mayor a eso empiezan a disminuir. Y menor les cuesta. Claro. Entonces, por eso... Hay que mantener entre 17 y 24 más o menos. Sí. Para que florezcan bien, bien. Ahí va. Vayan anotando, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Por las dudas, él va tirando datos, te anoten. Los que quieran. Yo ese dato no lo tenía. Yo mi planta la florecí entre 26, 27. Claro. Un poquito más. Más caribe, vos. Un poquito más caribe, sí. Y ahí puede tener riesgo de agarrar a la niña. Por ahí en floración. Claro, sí. No, no, no. ¿Te pasó? No me pasó por suerte, pero bueno, sí, me podría haber pasado. Tranquilamente, sí, sí. Sí, pasa. A mí me ha pasado. Otra cosa que me pasaba, ponerle arriba de la maceta que me salían unos zonguitos blancos. Eran unos zonguitos... Un poco humero. Ojalá. Sabe la cantidad que saqué. Que crezca, que crezca. Lo sacaba ahí a penitas y ya, se salía, ¿no? Eran unos zonguitos blancos que me parecía que salían por la humedad y la tierra y demás. No pasa nada. A mí lo único que me dijeron era eso, que no pasa nada, que lo saque para que el hongo no consuma nutrientes que podría estar consumiendo la planta. Tal cual. Está, me quedo tranquilo entonces. Sí. Estaba haciendo las cosas bien. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Por las dudas, ¿viste? Yo siempre empiezo a analizar todas las cosas distintas que puede llegar a aparecer o las cosas nuevas porque nunca había leído de esos honguitos en toda mi lectura canábica. Pero cuando me salió dije, oh, no, no lo puedo creer. Y lo saqué al toque y mandé una foto. Pero le saqué una foto y le mandé una foto a un amigo y me dijo, tranqui, sacalo y listo. No me pasa nada. Y bueno, me quedé tranquilo. Pero por las dudas... Pongo gobernenses. Ahí va, sí, sí. Por las dudas siempre está bueno para mi problema, traérselo a todo el mundo por si alguien más tuvo este problema, que se queden tranquilos. Claro, sí. Aparte hay mucha gente que siempre está preguntando, estoy queriendo cultivar, que me parece que está buenísimo. El autocultivo, entonces... Y la gente dice, bueno, recomienden cosas o digan cosas. Siempre tiramos en el programa alguna que otra cosa. Recomendación. Yo trato de... Bueno, eso de... O yo pregunta. Yo pregunto o vos recomendás. Exacto. En este caso. De que ella me tira ahí de la pregunta, pregunta, pregunta. Y yo, bueno, trato de responder igual desde mi humilde conocimiento. Porque realmente todo lo que yo sé no lo probé. Entonces no sé si es verdad o no. No, hay muchas cosas que sé igual ahora. Pero bueno, son cosas que no sé. Si yo leo de... Por ejemplo, puedo leer de cómo hacer una extracción. ¿No es cierto? De Rossin. Pero nunca lo hice. Tengo el conocimiento de cómo hacerlo, porque nunca lo hice. Entonces, ¿realmente lo sé hacer? No. Claro. Por eso digo. Yo... Bueno, pero ¿sabés cómo se hace? Sí, sí, sí. Tengo la teoría. El día que lo tenga que hacer, no estaría en bolas. Más o menos tengo que ser lo que tengo que hacer. Existe y saber cómo se hace ya es un montón de conocimiento. Bueno, obvio. Me encantaría después llevarlo a la práctica. Aparte los beneficios que tiene el Rossin de no estar fumando materia vegetal. También, sí, sí, sí. Está bueno, extracciones. Rico. Es rico. Bueno, sí, sí, sí. Yo probé poquito. Probé poquito, no probé mucho. Pero lo olí, lo olí. Hoy vamos a fumar extracciones. Bueno. Bueno. Me enteré que hoy vamos a fumar extracciones. Muy bien. Bienvenido sea. Va a haber una revancha para el Facu. Vamos. Revancha. Bueno, volviendo. Claro. Después lo que vamos a después, volviendo acá. Bueno, la gente de Spotify le manda un saludo. No saben el día hermoso que se están perdiendo. Ojalá que no estén viendo, escuchando este programa en un día de lluvia. Porque la reca vio. Pero igual, un beso a todos. Gracias por bancarnos. ¿Cuál es la cepa o una de las cepas que vos más te gusta, digamos? Más te gusta, capaz a la mañana, otra más a la tarde, otra más a la noche. En algunos momentos para tocar con tus amigos. Viste que hay cepas para determinados momentos, ¿no? Sí. ¿Qué cepas sería...? Yo soy medio cullero. Porque ando siempre medio arriba, entonces por ahí... Para bajar un toque. Claro. Me arranco el día bajando un toque. Para balancear. ¿A qué? Para balancear. Para la negra. Bueno, me visita mi perra acá. No, perra es acá. Sí. Negra y sativa, ¿no? Mi familia. Bueno, y... Y nada, soy medio cullero, así que a veces ando a todos los pibes medio... Todos, sí, sí. Los tengo a todos medio... Eh, nada. A mis amigos. Nada. Y... Fumamos Cush, desconocida. Estuvimos fumando mucho últimamente 24K por Bisco Cookies. Sí, sí, sí. Que bueno, la 24K es la Cusher por Tanshi, así, y Girs Cook Cookies. Bueno, ese toque cullero de los últimos tiempos. Esa que son una que hizo Snoop Dogg, ¿puede ser? Puede ser, no sé. O arrancó él... Pero anda así por la movida de California, todo eso. Bueno, ahora estamos catando las Dr. Green Toons and Dog. Dr. Green Toons and Dog. Y la... Y la... Y la... Amber Soul Diesel. Sí, sí. Y Amber Soul Diesel. Sí. La tenés. Anotá vos, eh, que no te olvides. Esas son las últimas. Que me gustaron, que la verdad están muy ricas. También, bueno, la Red Mandarin gustó mucho. De mandarina y también por los colores violetas. Es una planta muy bonita. Sí. Que la verdad que es un momento poder compartir ese momento con esa planta y tener la oportunidad de verla, de verla crecer y de ver cómo florece con esos colores y con esa belleza en sí. El olor también. El perfecto, el perfume. Nada, increíble. Y nada, eso. Esa está, está muy buena. También es una planta de floración rápida, de productiva, no sé si de las más productivas que tuve, pero dentro de todo productiva. ¿Es sativa, indica? Es un cruce de, de, de Tanshi. Sí. Por una automática de, de Sweet. De la Red Poison. Ok. Auto de Sweet Seed. Es como hay. Sí, está buena. Me gusta que hay su, de su, de su. Sí, no, no. Es que yo hoy venía y decía, hay, por ejemplo, yo trato de ir anotando todas las genéticas que pruebo y las tengo anotadas como para ir sabiendo qué genéticas probé. Y, 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 eso está buenísimo. Lo, 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 lo puse en práctica en el, en el viaje de, 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 bueno, cuando estuve en, 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 en España y en, 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 en España y en, 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 en Amsterdam. Porque no me quería olvidar lo que se probaba allá, viste. No, no, claro. Y estaba bueno. Es verdad. Porque después te olvidás realmente. En un momento te acordabas, pero son tantas que en un momento alguna se te pasa. Sí. Claro. Eh. Aparte está bueno para saber que. Los nombres de los clubes. Claro. A vos que te hace ese efecto también. Me parece que está bueno como conocerse. Saber cómo te pega. Y va a ir en un momento de Cata que ya es una mezcla de efectos que ya. Pero estaría bueno, eh. Te vas a una isla con un. Ah, te vas a imaginar una isla con un, con un churro específico. Claro. Y te quedas ahí y te acordás de esa hierba toda tu vida. Pasa que lo bueno también, está bueno variar cada tanto porque. Siempre fumar la misma genética a veces. Uno, uno la acostumbra también. Te acostumbras y bueno, después. Nada. No comienes. Pinta a cambiar. Claro. Está bueno. Este. Qué sé yo. A lo largo de, 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 de mi conocimiento canábico fui anotando desde hace poco igual. Y hay una, hay una genética que me fascina, que podría llegar a decir entre comillas de mi favorita. Igual hay tantas que, viste, andás a ver. Eh, son las Superlemongeis. Ah, sí, muy ricas. Eh, muy ricas, me gustan mucho. Probé varios, eh, fenotipos por así decirlo, ¿no? De Superlemongeis. Y hace poco probé uno en la copa canábica, eh, que fue el mejor que probé, el más rico. Eh, ¿cómo lo cultivaste? De una, de una. ¿Entendés, no? No. Posta, a mí me gustó también. No, no. A mí, a él y a todo el jurado. Que no fue a, y todo el jurado, ¿por qué no venís a probar? ¿Por qué no venís a competir? ¿Por qué no venís a presentar? ¿Por qué no venís? Eh, no, no, tranqui, hoy vine a disfrutar, a fumar con los chicos. Me invitó a mí, que yo estaba ahí para todos lados. Hola. La gente miraba, ¿quién es ese va a correr detective? Envidiame, era. Claro. No, no, sí, tremendo. Y encima... Probamos muchas hierbas, todo bueno. Y fumamos con mucha gente que yo no conocía, que él conoce hace bastante, gente muy buena onda, como el que entró hace un rato, que estaba ahí, ese también estaba, bueno. El organizador de la copa. Exacto. Y bueno, claro, de repente yo estaba, nunca había ido a una copa y estaba en la copa, fumando con el organizador de la copa, viendo como todos los jurados estaban probando las muestras de acá para allá. Nos ofrecían comida para todos lados. Después fuimos, fumamos con una eminencia canábica. Sí, Adriana Funaro. Una eminencia canábica, que obviamente un día me encantaría también tener unas charlas canábicas con ella. Bueno, de hecho tuve la suerte de ese día sentarnos a fumar con ella y charlar y... No, una energía tremenda encima te manda, es una persona hermosa. Y bueno, no solo ella, sino que fuimos con diferentes personas, íbamos con uno, fumamos con otro, fumamos con otro, íbamos probando y yo iba anotando, iba anotando ahí todo lo que íbamos probando. Ese día arrancaste a anotar. Ese día, no, no, ese día arranqué a anotar lo de ese día. Ah, ok. Y actualicé, digamos, mi Pokédex canábica, como le digo yo. El tema que Pokédex sería... ¿La naranjita la anotaste? La naranjita sí. Porque la naranjita es una especie de DNN, ahí los que dicen que es una Moby Dick por una Destroyer. Ok. De unas que yo les había pasado a la Destroyer. Yo les puse naranja DNN esas. Pero las puse porque son riquísimas. Yo he visitado patios de amigos que tienen incluso bocha de plantas violetas, todas hermosas, verdes, violetas, cosas locas. Y son semillas de semillas y algunas son super NN. Sí. ¿Y qué nombre le pones? El que vos quieras. Acordatela como vos quieras. Claro, ese es el que vos quieras. Es esa. Bueno, en el... Y es única porque capaz que no va a haber otra porque por ahí no se... A veces se hace un esqueje, a veces no. Totalmente. Entonces, a veces esa planta fue y será... Si te gustó, si no le hiciste un esqueje, recordala. Fuiste. Bueno, esta naranja yo la anoté. La tengo anotada ahí. ¿Por qué? Porque la probé, la olí, la degusté, digamos. Bien. Si es una que fumo así, por ejemplo, antes Adri había girado uno, que esta era una mezcla de dos o tres cepas distintas. Sí, les gusta hacer un LEND a ella. Le gusta hacer ella. Estaba mezclar y era... Y me dijo las tres cepas, pero no las anoté porque no las estaba probando individualmente. Ah, te iba a preguntar eso. Entonces dije, bueno, no las anoté. LEND. Después le podemos preguntar a Adri. Le podemos preguntar, pero bueno, era una mezcla de todo eso. Claro, está bien. El gusto, el pegue, todo lo que sea. El olor, de hecho, era una mezcla de las tres. Entonces no las anoté individualmente. La tendría que haber anotado como todas juntas. Pero dije, bueno, no la anoto. Y ahí anoté el naranja NN que probamos. Bah, fumé esas y fue... Uf, qué rico. ¿Qué te gustó más? ¿La naranjita o la lemon? Yo porque soy, viste, ya fanático de la lemon y ya conocía cómo era y cuando la probé en su esplendor dije, wow, ahora sí, loco. Pero bueno, la naranja también es hermosa. O sea, porque me gusta a mí, yo soy muy fanático de lo cítrico. Esa es la naranjita. ¿Esta es la naranjita? Mirá, qué rico. Yo soy muy fanático de lo cítrico. Y bueno, la lemon, la naranjita, me imagino que va por ese lado. Pero sí, entre las dos igual... En el momento de... No, en el momento de la copa no. Las lemon fueron tremendas. Aparte fue el primero que fumamos en la copa. El primero que fumamos fue Dr. Green Thumb Up. No, Dr. Green Thumb Up o M-Dog. Ese fumamos en el viaje. Y después, cuando llegamos, fumamos la superlemojesía. Y ahí yo dije, sí. Entendí todo. Pero bueno, sí, después las naranjas también estuvieron re ricas porque las fumamos con Adri. Entonces fue un lindo momento también. Y con toda la gente que fumamos era o eminencia canábica. Sí. O estaban compitiendo en la copa y ganaron algún puesto. Ah. Entramos, saludamos a uno de los chicos que había arrancado a cultivar con la colina. Fui a saludar a la vuelta. Fuimos a regalar las cosas, sí. Intercambiamos unos cogollos. Le llevamos... Sí, salió un premio. Creo que se llevó tercer puesto de exterior. Sí. Sí, sí, sí. Bien. Sí, re bien. Aparte arrancó a cultivar hace un par de años, dos o tres años. Dos o tres años. Y una cantidad de muestras había tremendas. Sí, sacó unas flores. Que bueno, se hace unas elecciones, todo un proceso zarpado. ¿Qué? ¿No te dio ganas de ser jurado ese día? ¿Podrías haber sido jurado tranquilamente o no? Sí, pero tenés que estar ahí... Desde temprano. Desde muy temprano. Es ir a laburar, lo tenés que tomar en serio ese laburo. Sí, 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 sí. Y vos no quisiste participar porque querías disfrutar del momento, digamos. Sí. Sí. A veces doy una mano en esa labor, en algunas copas. Ah, ok. Pero ¿como jurado o como participante, digamos? No, como jurado. ¿Como jurado? Sí. Bueno. Como participante también. Re bueno. Como participante también. He hecho a las dos. He hecho de participante y he hecho de... ¿Y de participante cómo te fue? Y de participante, bien. No he salido campeón nunca. ¿No? No. Mirá. Tampoco me presenté en tantas copas. Ok. Pero fue un año que me presenté... Un año solo que me presenté en varias copas y me dieron un par de menciones. Gané como dos o tres menciones. Ok. De Cultivo Exterior. Nunca presenté de vino. Una mención que se le hago un premio porque están buenas, pero no ganaron el premio a la mejor. Claro. Ok. Un segundo o tercer puesto. Ok. Perfecto. Y ellos que consideran buenas. Digamos, ¿por qué se fijan más? ¿Qué se juzga a la hora de... Hanabi juzgar? ¿O qué juzgarías vos, tal vez? Nah, yo no sé si juzgaría, pero sí intentaría ser objetivo con la muestra en cuanto al cultivo y bueno, y la variedad sí la tenés que comparar con las otras de la competencia, ¿no? Porque bueno, unas tienen que ganar y las otras lamentablemente no, pero... Tienen que mejorar. Ojalá todas ganaran, o sea, que estén todas a un nivel, pero para bien, ¿no? Que estén todas a un nivel, todas buenas y que ya sea una cuestión solo de gusto cuál gana y no de una cuestión de que, bueno, la variedad se presentó con pelos de perro, mal manicurada o toda llena de semillas o, no sé, con hongos, ¿no? Hay muchas cosas que te pueden restar puntos o incluso descalificar una muestra. Después una cuestión de, bueno, el secado, ¿no? La textura, la resina, una cuestión ya de la planta también, tipo de flor. El aroma. Se divide la cata en seco y la cata en combustión en la copa. Claro. Sí. La cata en seco se evalúa primero la presentación del cogollo, todo eso que me decían antes. Claro. ¿No? La presentación. Bien manicurado. Bien manicurado, un punto de corte de bien, sin hongos, sin bichos. Después el aroma, el aroma que tiene, así, y el aroma que tiene cuando rompes el cogollo, porque también ahí se abre y es distinto. Bueno, pero un, por ejemplo, vos podés encontrarte con una variedad que tenga aroma ya apenas abrí el frasco. Claro, sí. Tenés otras que te le acercás y ahí huelen y tenés otras que te le acercás y no huele nada y otras que, bueno, las tenés que picar para que huelan. Pero bueno, ahí ya entras en distintas clasificaciones, digamos, dentro de lo que vos podés juzgar del aroma. Claro. Y siempre lo más objetivo posible. Sí. Tal vez a mí me copó más una. Claro, a mí me gustó más la cítrica, entonces elijo una cítrica. Pero eso es la cata en seco. Después vos tenés el sabor, que el sabor sin prenderlo, y después el sabor cuando lo prendés. Claro. Y en el sabor cuando lo prendés también entra el tema de cómo quema, si se prende de una y no se apaga, si quema bien, el sabor realmente que tiene en el buqué, en el paladar, si está suave, todas esas cuestiones. Y ahí vos cuando lo fumás te das cuenta del tema de todo, básicamente. Cuando lo fumás. Ah, eso, buenísimo. Y sí. Y se analiza también el efecto de cada una, porque ponen en la copa en donde prueban, no sé, cinco, seis, siete genéticas juntas, ¿cómo llegás a evaluar el efecto? Yo, por ejemplo, una vuelta... Hay una mezcla de efectos bastante importante. Sí, una vuelta ahí se... es difícil cuando es en el... En el mismo día. En el mismo día. Se puede igual. Lo del efecto es medio subjetivo. Pero las otras tres, para mí el sabor es lo que termina de definir todo. Claro. Viste, la presentación y el sabor. Sí. El aroma también, pero la presentación y el sabor... Lo más importante. El sabor, sí. Después el efecto también es independiente de cada momento, de cada uno, o sea, también... Lo del efecto, bueno, una vuelta me invitaron de jurado a una copa que el año anterior yo había ganado una mención, Bahía Blanca, en el sur. Y me trajeron, quince días antes de la competencia, diecisiete muestras para que vaya probando, quince días antes. Así que tuve todos los días para probar una distinta o dos. Un día probando una distinta, hermoso. Claro, esa es la mejor forma por ahí de encarar eso. Iba escribiendo en el cuadernito, muestra número tanto. En ningún momento me dijeron qué variedad era ni de qué banco. Simplemente con un número. Claro. Y me acuerdo que estaba la muestra número uno y la número siete y esa la probé ahí dentro de los días y estaba mi amigo, que lo conozco hace un montón, con el loco que organizaba la copa allá en Bahía Blanca. Sí. Y me habían traído las muestras y le digo, che, qué onda la uno y la siete. Que era la que también me gustaba a vos. Yo las vi porque estaban buenas. Les diste de ahí. Y le digo, son las vuelo y le digo, las veía mismo genética, mismo aroma, distinto color, hecha claramente por dos cultivares distintos en distintos lugares y eran de indoor, claramente las dos. Vean. Y las agarré y les dije, che, qué onda la uno y la siete. Les digo esto, son la misma genética, mismo esqueje, les digo, hecho por dos cultivares distintos. Y me agarran y se saldan así y se me quedan mirando. No lo pueden creer. Marciano. Y me dice, mirá qué rápido que está. Me dice. Y me contaron. Tremendo. Eran de dos hermanos que tenían el mismo esqueje y uno la cultivaba con led y el otro con sodio. En dos casas distintas. Tremendo. Me confesaron eso. No, mirá que ojo, eh. Y después lo felicité ayer. Sí, eso me mata. Necesitas un jurado, ya sabés. Yo nada más fumo, mirá si te voy a mirar algo. No, no, a ver, yo le contaba a gente, por ejemplo, que mucha gente desde que empecé a aparecer con vos por ahí en las redes y demás, mucha gente me pregunta, che, qué onda, qué onda. Amigos capaz incluso. Y yo por ahí les cuento una anécdota simple de la primera cata que hicimos en la casa de mi hermano. Y él agarra, saca un frasquito y saca, va, un frasquito no, como un baulcito así de metal y tiene varios cogollos ahí. Y él agarra y me dice, bueno, esto lo huele, me dice, esto es tanto, esto es tanto, esto es tanto. Y me lo iba oliendo y me iba diciendo cada cogollo diferente que tenía, todos mezclados iguales, todos ahí metidos ahí. Sí, sí. Iba sacando, esto es de tanto, esto es de tanto, esto es de indor, esto es de odor. Y vos le contás eso a la gente y no lo podés creer. Ahora reconoce el fenotipo directamente y que uno está cultivado con led y otra con sodio. O sea, eso ya es un nivel. Ultrasonico. No, incluso el, nada, qué sé yo, cuando empezás a estar en el tema y te gusta, le intentás dedicarle lo más que podés. Sí. Me gusta y también me gusta llevarlo a la práctica sobre todo, me gusta poder cultivarlo yo mismo y después cuando ves un cultivo de otro, más o menos asociar, también me pasa que otros cultivadores por ahí cultivan en el exterior, pero hacen el cultivo con nylon y a veces terminan haciendo cogollos más limpios que cuando se mojan con la lluvia, ¿viste? Cuando haces el cultivo en el exterior y en la floración las cubrís con nylon, te terminan quedando algo medio parecido a lo que es el cultivo indoor, de que te queda más clarito, más radioactivo, más lindo. Sí. Pero no del todo. Siempre tiene un deje del exterior, que el exterior sale siempre un poco más oxidado por la lluvia, por la contaminación del aire de la ciudad, etcétera, la pulición. Sí. Entonces cuando le ponés nylon queda un poquito más clarito. Y también se identifican esos cogollos diferentes, ¿viste? Esos son unos exterior con nylon, cuando es indoor. Exterior que confunde. Un exterior con nylon es un exterior que confunde y parece que es indoor. Sí. Ahí va. Pero bueno, no llega a ser del todo. Y se le pone, a ver, una planta, si está por largar a llover, ¿siempre conviene poner el nylon o meterla adentro o se banca la lluvia? Por más que esté en floración y todo, ¿se banca la lluvia? No, no. Si está en floración te conviene entrarla. Entrarla. Y si no la podés entrar, cubrirla. Si va a banca la lluvia y si no la cubrís, mucho mejor. Si la cubrís, mucho mejor. Ok. Igual lo mejor para vos es indoor. No, el poder del sol es el poder del sol. Claro. No hay como el sol. El sol nos da todo lo que necesitamos, no necesitaríamos nada más. Pero bueno, a veces el indoor hoy día resulta una buena posibilidad, ¿no? Sí. Sí, bueno, más por las cosas que contabas ahora, por la lluvia. Más prácticas. Para un pedazo de sol, entonces... Y alguien que vive en la ciudad. En la sobriedad, o en el cielo, el que vive en lo urbano. Claro, alguien que vive en un pequeño monambiento, se puede poner una carpita chiquitita como para tener algo, ¿viste? ¿Qué sé yo? El autocultivo antes de salir a comprar por ahí cualquier cosa. Que nunca es lo más recomendable. Y porque siempre está bueno cuando uno va a fumar, ser consciente, por lo menos, si no te interesa el cannabis y demás, pero te gusta fumar, por lo menos ser consciente de qué estás fumando. Claro. Saber más o menos qué estás fumando, qué efecto quizás te puede llegar a ser. O sea, un poquito, apenitas sería como... Sí, sí, bueno, a mí... Es como leer el prospecto, por así decirlo. Sí, sí, yo a veces, después de las veces que hablamos, es bueno, ahora tal vez fumo y tal vez sí me pintan en el momento. Te pregunto, che, ¿sabés qué es esto? O de dónde viene la provinecia, ¿viste? Cuando te invita a alguien, a veces pasa que no te saben decir, ¿viste? Sí. De qué son. Porque no saben de dónde vienen, o se las regalaron, o bla, 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 bla. Y pasa, y pasa, y pasa, y no te saben decir... La procedencia. Claro, de dónde vienen, o qué genéticas son. O por ahí te dicen una y otro le dice la otra y es un teléfono descompuesto. Siempre sabés bien, bien, entre comillas, bien, bien, qué estás fumando cuando... O lo cultivás vos, o directamente te lo da el que lo cultivó. Claro. ¿No es cierto? Digo, cuanto menos teléfono descompuesto, mejor. Pero bueno, siempre que puedas saber que estás fumando mejor, porque hay algunas personas que, como vos decís, vos sos más cuchero, porque sueles estar bien arriba y te gusta ahí balancear un toque, bajar un toque. Hay otros que por ahí, él dice, mis genéticas favoritas son, no sé, tal cuch, tal cuch y tal cuch. Y otro dice, no, estas son las genéticas favoritas detectives, la voy a fumar. La lemon me encanta, porque... Bueno, la lemon me encanta, porque esas son más activas. Sí, me hiciste acordar de la super lemon y dije, no, sí, coincido con la... Van ahí, van al lado de las cuch. No, porque aparte el limoneno, viste, ese terpeno que tienen esas plantas como característica, es un antidepresivo, viste, está bueno también, para levantar el dedo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que le vendría bien. Ah, sí. No es un antidepresivo en el final. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Hay brownies también que se hacen a barraíz de Super Lemon Haze para... Ah, bueno, vos estuviste en Amsterdam. Yo estuve en Amsterdam. ¿Qué había? Brownies, chupetines, galletitas, cositas, hasta forro, ¿eh? Sí, sí, muchas cosas que no hacían efectos de THC, pero te daban los efectos del CBD, capaz también... Sí, había todo, había helado, había... Los honguitos sí hacían efecto, Foco. Los honguitos sí. No comí honguitos igual ahí, en Amsterdam, no, comí en Nueva Zelanda. Ah, correcto. Otro viaje. Eso sí, mucho, mucho. Sí. Igual en Amsterdam es muy lindo. Sí, no, 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 los de Amsterdam no los probé, pero porque fue un viaje más familiar y, bueno, no me iba a andar honguiendo solo. Claro, no pintaba mucho. Ya fue. Este... O con mi vieja, viste, ponerla. Ojalá, bichitos, estás mirando, un día nos honguíamos. Pero, bueno, no pintaba. Fue una vida con la familia. Claro, pero en Nueva Zelanda sí, aparte yo sabía de dónde venían, o sea, conocí al que lo cultivó, sabía cómo se cultivaban, porque los hongos salen en Nueva Zelanda salen al toque por todos lados los cucumelos. Porque en todos lados hay bachada de kiwi. ¿Es legal? No es ilegal, creo, o no sé, no sé si es legal, pero ponen el cucumelo, que no es el cucumelo exacto de... No, el silocibe cubensis. El que sale de... Bueno, digo, el que sale de la vaca cuando... Cuando la alimentan de centeno, creo que es, sí. Sí. Bueno, ese no. Es otro derivado que también sale de la humedad igual, o sea, producto de la humedad, pero es en la base, digamos, de los pinos. Y los pinos están por todos lados, porque los pinos cubren horchas de kiwi. Y en Nueva Zelanda cada cinco pasos hay una horcha de kiwi. Es así. Claro. Todos tienen kiwi. O sea, si vos tenés una casa quinta, ponele, tenés kiwi. Poquito por lo menos, pero tenés. Como que todos tienen. Sí. Entonces todos ponen, porque, no sé, debe ser algo que no lo investigué, pero debe ser algo lógico, de que en la horcha de kiwi conviene que haya pino alrededor. Entonces todos ponen pino alrededor. Y en invierno empieza a ser frío, empieza a haber un poquito de escarcha a la mañana por el rocío. Y cuando pega el sol se derrite eso, se vuelve a haber sombra y pasan así un par de días y se empiezan a generar honguitos. Y esos honguitos después vos los cultivás y son estos psicodélicos, digamos. Son como derivados, es un derivado del cucumelo. Y se llena de eso en Nueva Zelanda. Entonces teníamos como para degustar. Un poquito, un poquito más, en la playa, en el monte. No lo hice mucho y lo hice muy variado, pero tuve un muy buen viaje con un amigo, otro que estaba sin haber probado nada, cuidando. Y estuvimos todo en el monte y ahí sí, consumimos una buena dosis y fue un viaje espectacular. Una conexión con la tierra, increíble. Ahí entendés todo. Sí, sí, es increíble. Es un viaje sensacional. Muy bien. Y ahora, cambiando un poco, para cuando estás con la banda, son siempre... Pero no es canábico eso. No, mentira. No, pero para la creatividad. Fumamos mucho porro. Sí, sí, fumamos. Mucho. Sí, los pibes somos muy canábicos. Somos todos cultivadores de la banda. Todos tenemos nuestras plantitas. Claro. Así que nos juntamos a fumar lo que cultivamos. Mucho activismo también con la banda. Sí. Sí, el ningo que canta y toca la viola. También con los pibes hacen los trapos para la marcha canábica. Ayudamos ahí, siempre organizando y todo, para que se dé copado el lugar de encuentro, que haya algún stand o que haya sonido, ¿viste? Como para armar un poco de quilombo siempre. Claro. Ponerle onda, lia y visibilizar siempre ese reclamo que es súper válido y que es una injusticia. Que se siga retardando un avance de una ley o de una forma de llevar a cabo la legalización y la regulación y la despenalización del cannabis. Voten ya. No, pero es verdad, es algo que, como vos decís, hay veces que vos lees en las revistas noticias que parecen que son re copadas, ¿viste? Que decís, le dieron permiso a una señora para cultivar, buenísimo que le hayan dado permiso a esa señora si ya ahora puede cultivar. La señora está re enojada, esa señora que le dieron permiso de facultad estaba re enojada reclamando porque tenía 50 amigas con el mismo problema y no le daban el permiso y no tenían los recursos para poder generar el permiso que ella sí había generado como para dejar un antecedente. Y esto es una burocracia que es... Que no debería existir porque debería ser legal, porque es una plantita que podríamos plantar todo tranquilo en el jardín. O sea, es salud. Una parte. Si un Estado no está presente en una temática que tiene que ver con la salud de la gente y con el cuidado del medio ambiente, que son dos cosas básicas que tenemos que convivir con eso, con nuestra salud y con el cuidado del ambiente que a su vez va recíprocamente para que uno va de la mano con el otro. Digo, son dos cosas que no le estamos dando bolilla y que la gente encima lo está reclamando ya y que no hay una respuesta. Y es un negocio de industrias farmacéuticas con políticos que lo único que hacen es venderte medicamentos y que no te permiten ni tener dos plantas en tu casa. Entonces no están haciendo absolutamente nada y se están cagando en toda la gente. En lo que quiere encima la gente, lo que pide la gente, lo que reclama hace mucho y lo que tenemos al lado, porque ponele, Uruguay es legal. ¿Cómo puede ser que bebemos? Nosotros tenemos una cultura muy similar a los uruguayos, bueno, y con nuestras diferencias también igual. Pero en Uruguay es legal. Entonces, acá al lado, viste, que puede hacerla legal. Fijate qué onda acá. Claro, no, acá somos más, hay más negocios, hay más farmacéuticas involucradas, qué sé yo, no sé. Somos más boludos, somos más corruptos, no sé qué pasará, pero un montón de cosas deben pasar ahí. Pero ya está comprobado, incluso hasta con informes económicos que conviene legalizar la marihuana. En Estados Unidos, en lugares en Canadá, desde que se legalizó y demás, han abierto centros deportivos gratuitos para una ciudad entera, para un pueblo. Un centro deportivo gratuito con, no sé, patinaje sobre hielo, cancha de tenis, de básquet, no sé, un montón de cosas. Y natación también. Un centro deportivo enorme, gratuito encima, para que cualquiera vaya acá, vos vivís, ponele que vivís acá en La Plata. O sea, te vas para allá, te vas para acá y tenés una pileta para nadar, gratis. Y obviamente, bien cuidada, linda. Sí, que estés en buenas condiciones. Buenas condiciones. Que también está bueno eso. También la gente trata bien las cosas, cuida las cosas. Y todo eso se hizo solamente con los ingresos del cannabis. Mirá. Los ingresos y los impuestos del cannabis. ¿Por qué? Porque la gente fuma. Claro. No solo la gente fuma, sino la gente consume aceite. Sí. Sobre todo, más ahora, que está re avanzado el tema en un montón de aspectos medicinales, digo, ¿no? En un montón de enfermedades que hace mil ni se planteaba o por ahí alguno lo usaba. Hoy en día, en el cáncer, ya debería ser obligatorio meter el cannabis en el medio. Porque ya se sabe que hace bien, que ayuda, que trae beneficios. Sí. Entonces, ¿por qué no está involucrado ya en ese asunto? Es una irresponsabilidad. Y sí, mínimo darle la opción a la gente a elegir con qué tratar de su problema de salud. Porque hoy no tienen esa... Hoy hay una ley de cannabis medicinal, pero la gente todavía, si necesita tratar su cáncer, no tiene la opción legal de usar un aceite o un vaporizador para sobrellevar su enfermedad. ¿Por qué no tiene esa opción si hay una ley de cannabis? Es que no, pero igual eso está cambiando de a poquito. En algunas obras sociales ya tenés la opción y está visto el aceite canábico. Te cubren, las obras sociales te están cubriendo el aceite canábico. Eso es un formulario de ANMAT que te ayudan a traer el aceite importado de Charlotte West, que te sirve con CBD solo para epilepsia refractaria. O sea, que si tenés cáncer no te sirve. No, no, para cáncer no sé qué, para epilepsia porque aparte es lo más conocido que... Pero también creo que porque no, la gente no se informa tal vez. Yo nada más sabía que funcionaba para la epilepsia, digamos. Yo tengo un amigo que se curó de un tumor de mediastino, como de grado Hopkins, así como 13 centímetros tenía. Estaba re jodido. Se atendía con el doctor Marcelo Morante acá de la Facultad de La Plata. Y empezamos con el aceite. Hizo cuatro quimioterapias, flama. Se la revancó, venía joya. En la quinta se quedó sin aceite. Yo estaba de viaje, no me dijo. Sí. Y dijo, voy a ir a hacer la quinta quimioterapia igual. Gustavo se llama. El bus de Avellaneda. Y... Y se re descompensó y la pasó re mal. Bajó de peso como cinco kilos. No se bancó la quinta, todo. Volví, me contó. Obviamente empezamos con el aceite de vuelta. Le dije, no, nunca más una locura así. Volvió a la sexta, perfecto. Se la bancó séptima, octava, toda perfecta. Terminó, no sé si la novena, una cosa así. Y le redujeron el tumor. No le quedó ni 0,01 milímetro, una cosa así, nada. Se lo... Casi todos se lo sacan así. Y ya está joya. Ya ni siquiera toma el aceite. Está joya el chabón. Y fue un acompañante ahí. El aceite que el día que no lo tuvo... Se dio cuenta que era importante. Fue el día que peor le fue. Sí. Y así es como le va casi todo. A ver, hay gente que tiene... Pasar 9, 10 sesiones. Este le dio las náuseas, los vómitos. Así. Claro. 9, 10 sesiones con náuseas, con vómitos. Bajó 5 kilos esa semana. Sí. Y después los recuperó comiendo. Le abrió el apetito y le sacaba las náuseas. Fundamental. Flash. Madre. Fundamental. También para el SIDA. El SIDA también tiene eso de que te cierra el estómago. Y no te permite comer. Y bueno. Acompaña un poco la apertura del apetito. Te saca las náuseas también. También. Un activista en Córdoba, Brenda, que bueno, falleció este año, lo consumía también por SIDA y la estiró un montón de tiempo la chabona. Una banda de tiempo más. Estuvo con el aceite y fumaba un montón y era una genia y bueno, un montón de años y una reactivista. Ahí va. Así que realmente, ya con el simple hecho de que el ser humano conozca las posibilidades y las cualidades de esta planta medicinales, no tenerla legal para que cada uno pueda plantarla cuando quiera, por el momento que quiera. Y por los motivos que quiera. Por los motivos que se le cante, no tenerla legal es una irresponsabilidad, es una falta de respeto y bueno, es justamente un claro mensaje de corrupción de la gente que nos está controlando porque no nos están gobernando. Sí, porque es el gobierno que... Porque si me querés gobernar, bueno, goberna, pero dejame poner mi planta. Si no me dejas poner mi planta, me estás controlando. Sí. Y eso debe cambiar. Eso va a cambiar pronto. Si no, tiró todo abajo. Así vamos también. Arriba. Hacemos una pequeña pausita y enseguida volvemos. Estamos de vuelta. Yo, para la gente de Spotify que no me está viendo, estoy un poco más adetectivizado. Sí, sos un otro detective más. Me luqueé un toque como para la ocasión. No, bueno, pero porque vamos a hacer una mini sección de preguntas que quieran hacer la gente en este momento que las quiere hacer, que nos estén viendo en vivo. La gente de Spotify podrá escuchar las preguntas del vivo y las respuestas. Es muy bien. Y disfrutarlas. Y si quiere hacer alguna pregunta la puede mandar en el Instagram, arroba en las rocas. Y ahí, bueno, trataré de responderla yo de mi mejor manera. Si veo que no me da la capacidad para responder esa pregunta, trataré de hacérsela llegar a la detective más adelante. Yo no le voy a responder ninguna pregunta. Paula podrá, capaz sí, capaz alguna podrá responder. No, no creo. ¿Cuál es la diferencia entre indica y sativa? ¿Te preguntan eso? ¿Vos lo podés responder? Bueno, por eso. No te tires abajo, Paula. No te tires abajo. Que no sabes un carajo, pero estás aprendiendo. No, bueno, pero vamos a empezar con una pregunta que me mostró Gaby que había tirado un chabón que estaba buena. Que no me acuerdo quién fue el que le hizo la pregunta, pero sí está por ahí. Ojalá que escuche la respuesta. Dice que él cada tanto fuma con la madre. Y viene ahí, por cierto. Aguante tu vieja. Y dice que a la madre el sabor que le queda del cannabis no le gusta, como que le produce ahí como un feo sabor y quiere vomitar. Le termina dando náuseas. Que cambia de variedad y hay que ver con qué está fertilizando todo eso. Podría estar fumando también, quizás, yo pienso, se me había ocurrido. Restos de fertilizantes que quedan en las plantas. O quizás algún cogo yongueado, de repente. Puede llegar a pasar eso también. Que puede llegar a producirte ahí algo feo también. En la panza. Podría ser todo. ¿Puedes fumar cogo yongueado? Pregunta personal ahí. ¿Está mal? ¿Te hace mal? Hay gente que dice, lo fumamos igual, lo fumamos igual. No. Te puede dar una infección pulmonar. Si tiene goartritis te puede dar una infección pulmonar. Ah, re jodido. Sí, sí, sí. Por eso yo siempre trato de eso. Se te pega a los pulmones. Claro. Mejor no. Y es como el prensado también, ¿no? Sí. Pero bueno, un cogo yongueado yo creo que... Letal. Te puede hacer mierda, sí. Y te puede llegar a provocar nausea. Viste que en la copa vimos un cogo yongueado. Sí, sí, sí. Bueno, eso no está bueno. En la copa vimos un cogo yongueado muy grande encima. Muy grande. Y yo, la primera vez que estaba viendo un cogo yongueado... Me sorprendí porque era un loco que sabía mucho, mucho de distracciones y hacía cosas buenas. Lo mismo ha ido. De hecho se llevó el premio de distracciones. Pero no se dio cuenta que tenía un cogo yongueado todo yongueado. Había tenido un par de... Y es la segunda vez que le pasa encima porque ya le ha pasado otra vez casi nada. Sí, sí, sí. Esperá mal. El ojo clínico del médico. Yo ahí dije, bueno, imagínate si le pasa al campeón de extracción. Si hacía el racing con ella muestra, no. No le puede pasar a cualquiera, digo, ¿no? O sea, ojalá que no le pase a nadie. Siempre y cuando mantengan los cuidados no les va a pasar. Vamos con la próxima pregunta. Puede pasar a cualquiera. Bueno, por eso. Fíjate de cambiar, le decimos al chabón, que se fije de cambiar el fenotipo. Bueno, el fenotipo no, la genética. Que se fije de cambiar, bueno, de que no esté ongueado el porro. Eso cálculo que no debe estar ongueado igual. Algunos no se dan cuenta. Pero bueno, próxima pregunta que la hace Paula. ¿Qué estamos fumando? ¿Qué están fumando? Ahí va. Estamos fumando una sativa, una super lemon haze de Greenhouse Seed. Un banco de Holanda. Esta la fumamos allá en el coffee shop de Greenhouse y era esto. Estamos fumando ahora lo mismo. Muy bien. Un limón medio cremoso. Cultivado por? Cultivado por... Detectivo. Detectivo, ahí va. Bien. Muy rico olor tienen esas. Hay otra pregunta que me hizo, permiso, voy a probar esto. ¿Le corresponde el olor? Muy rico. ¿Qué puedo decir, no? Claro, claro. No se me ocurriría decir otra cosa. Hay una pregunta que voy a abrir para leerla bien así no me equivoco en nada porque, como te digo, yo algo de cannabis sé, pero tampoco soy un gran experto. Entonces me preguntaron, los cogollos de esqueje de plantas madres de varios años, o sea, varios años de una planta madres que vas sacando esquejes, 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 siempre los mejores esquejes, siempre la mejor selección, ¿puede ser que pierdan fuerza, sabor o pegue? No, si guardas siempre un esqueje de un esqueje de un esqueje, pero siempre es el mismo esqueje de la misma madre o de madre vas, vos vas haciendo madres después distintas en el tiempo, pero si siempre es de la misma genética, tiene el ADN, se mantiene eso. Se mantiene y va a ser un buen pez, buen sabor, buen sabor, buen sabor. Sí, si va a ser la misma, después que uno empeore las condiciones de cultivo, o puede ser que el clima, si la cultivan en el exterior, el clima vaya cambiando año a año y que la planta vaya tomando formas distintas, pero si uno mantiene en indoor el ADN es el ADN. Ahí va, sí, tenía un amigo él que le hinchaba las pelotas y le decía que perdía sabor o algo así, así que ahí tenés, mandale el clip a tu amigo y decirle que se vaya a lavar el orto. Bien, tenemos alguna otra pregunta por ahí, Gaby, que quieras filtrar, seleccionar, que haya hecho el chat, los que quieran estén ahí en el chat, pueden hacer preguntas. Sí, también por Instagram, ahí entré. Ahí está, bueno, vos saliste en Instagram, yo voy a abrir el Twitch, a ver cómo funciona esto, porque de repente hubo mucha gente que me dijo, ¿Cómo es el curado de frasco de manera correcta? Pregunta del chat. Bueno, cuando uno hace el secado previo, el paso previo al curado es el secado, ahí es donde uno controla la cantidad de humedad que le queda al cogollo, ¿no? Porque recordando que es un gran porcentaje es agua, que cuando uno corta de la planta se evapora y queda el cogollo seco. Y bueno, ahí es donde uno decide llevarlo al curado. Importantísimo para el curado tener en cuenta en qué punto lo voy a llevar al frasco. Importantísimo también el hecho de desinfectar los frascos con alcohol y agua y secarlos bien para que no quede humedad dentro del frasco, antes de guardar los cocos dentro de los frascos. Bien, importante. Vaya anotando, ¿eh? Después, el porcentaje de agua que le querramos dejar a los cogollos va a depender de la finalidad que le querramos dar. Por ejemplo, espero que nadie esté escribiendo un libro con todo esto que estoy diciendo. Te están cagando todo, boludo. Sí, mínimo te tiene que cuotear y dar un porcentaje. Claro. Ajalá le sirva. Bueno, la finalidad que le querramos dar. Entonces, si uno quiere usar los cogollos para, por ejemplo, hacer una extracción, ya sea rossin o extracción con alcohol, por ahí los va a llevar con un puntito más de humedad. Puede ser un 30% de humedad que queda en el coco. Sí, todavía conserva una esponjosía cuando uno lo aprieta al cogollo, pero sin pasarse al punto de que se te pueda honguear dentro del frasco. Después, cuando vos lo querés utilizar para fumarlo, entonces le tenés que sacar un poquito más. Pero siempre cuidándolo de que no llegue demasiado seco, porque se pierden los terpenos, que son los aceites esenciales que predecimos al olfato. Sí, eso que olfateamos. Ese lemon haze que sentimos al olor son los terpenos. Eso también genera un efecto, además del olor y el sabor que le sentimos, generan un efecto. Claro. Además del THC y toda la bola. Totalmente, sí, sí. Bueno, si se seca demasiado se pierde, entonces tenemos que fijarnos que las ramitas crujan, que los cogollos tengan orgullos, pero que conserven siempre un punto de gomosidad, y ese es el punto de llevar al frasco. Después, nada, lo abrís, si querés, unos minutos, los primeros dos o tres días, si es que está seco el día, porque si está húmedo, entra la humedad dentro del frasco y la cagamos, entonces ese día queda cerrado. Y bueno, ahí ya, nada, si quieren lo dejan cerrado en un lugar fresco, oscuro y seco, guardadito, o lo congelan. No importa si le pones, porque yo sé que hay unas bolsitas que vos le podés poner de antihumedad, que las pones adentro y duran tres meses, no necesitas abrir el frasco. Pero incluso sin ponerle la bolsita, no necesitas abrir el frasco por tres meses. No pasa nada. Como lo conservo y ponerle, lo pongo en el freezer. Lo cerrás un día que está seco. Ah, si lo querés dejar en el freezer, sí, lo congelás y queda flamo. Chau. No, también. Te olvidás si lo dejas ahí. Sí. Pero si lo vas a ir fumando en esos días, claro, si lo vas a ir fumando en esos días, no conviene más freezer, conviene... Obviamente 15, 20 días, una planta indoor 15, 20 días de curado en el frasco, quedan muy ricas después de ese tiempo. Porque se evapora un poco la clorofila y queda un poquito más suave para la garganta. Claro. En exterior tarda un poquito más eso. Dos meses. El curado de exterior es más... En frasco siempre. Siempre en frasco. Bueno, acá la gente nos está preguntando... Ah, me encanta decir eso. La produ. La gente nos pregunta, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Ah, nosotros dos. Por... Por Fran Gómez. Por Fran Gómez. Un día yo estaba en Nuevo Goncho y Fran Gómez... O sea, yo... Estaba fumando uno, le gustó mucho lo que estaba fumando a Fran Gómez. Sí. Eso fue gracias a otro amigo, Ale, que le mandó un beso, que fue el que hizo la pregunta. Grande el Fran. Y agarra a Fran y dice, uy, boludo, yo le empiezo a hablar del cannabis, rea, mamá, como hablo yo, y me dice, boludo, ¿sabés qué? Ustedes tenés que conocer a un amigo mío. Y agarra, saca el celular y dice, ¿qué haces, pájaro, todo bien? Escuchame. Tengo ya con un amigo acá que tenés que conocer sí o sí. Así que nada, te paso el Instagram, no sé qué, pum, me empezó hacia el Instagram, me empezó hacia el Instagram. Empezamos a hablar. Empezamos a hablar ahí en todo, empezamos a hablar, y el día que cumplía año, faltaba, no sé, una semana más o menos desde que empezamos a hablar. Ah, sí. Y cumplía año y me vine por acá a su festejo, que hubo ahí una cata canábica también y estuvimos acá fumando para todos lados. Hubo Ross y nada de esto, hubo Fran, grabó un pedido de Fran. Estuvo muy... Una juntada re linda. También, sí, había una amiga. Ah, o sea, primera vez que se conocieron a todos. La primera vez que nos conocimos fue acá. Con cata canábica. El cumpleaños de él era encima, o sea, todos juntos. Sí, sí, sí. Seguimos en el Paco de Buenos Aires, estuvo bueno. Y bueno, después nos seguimos viendo allá cuando él se venía, nos juntábamos, nos juntamos, y bueno, ahora nos juntamos cuando podemos. cada vez que se viene a la capital tratamos de juntarnos un toque. Cuando pinta vamos a ir una copa, vamos viendo, ¿viste? Está bueno. Vamos rápido, amigo. Y a la ex, a todos lados. ¿Cuándo vamos a Uruguay? Tenemos que ir a Uruguay, tenemos que ir a Uruguay, la expo canábica, ¿qué onda? La de Chile dicen que va a estar buena. La de Chile va a estar buena. ¿Qué día es la de Chile? Y lo bueno de Chile es que es accesible. ¿No? Chile es dentro de todo. Sí. Para viajar es barato. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y la expo en sí tiene una feria muy grande y tiene muy buenos precios Chile en sí para ir a comprar cosas canábicas. Claro. Anda, una pipa que acá no existe, un modelo de una prensa que acá no existe, un buen vapo que acá no existe y un precio que acá no existe. Ah, buenísimo. No, y es una feria grande. Y vos decís que la expo que va a haber ahora. Aprender porque va a haber información, ¿no? De mucha, me imagino, seminarios, congresos, todo eso. La expo que va a haber ahora en la rural, ¿cómo la ves? Yo, yo te dije, si vos vas, yo vamos. Si no vas, me quedo en mi casa. El domingo. El domingo. Este domingo es. Mañana no, el otro. No, el que viene, ok. Sí, viernes es hoy domingo, pero bueno, el domingo es para... Vamos el domingo, dale, olvídate. Dale. Este, bueno, vamos el domingo. Bueno. En la rural. Acá hay más preguntas. En la rural. En la rural, sí. ¿Vos pensás que se podrá fumar ahí adentro? No sé, a mí me intriga. Voy a ir a un viernes, voy a tantear y el domingo, si se puede, yo te digo. ahí vas, listo. Un porrito nos tenemos que llevar. Un porro. Me parece que se debería poder, ¿no? Un porro. Y si vas preso, si voy preso, hacemos un quilombo bárbaro. Claro, si vas preso, bueno, mañana hacemos... Yo convoco a toda la gente... ¿Expo en la rural? O sea, alguien, ¿no? Agarra un pilo con un porro en la rural. No tiene sentido la nota. Expo canábica cae preso porque tiene un porro. Claro, ¿qué onda, loco? Me está jodiendo, ¿no? ¿A dónde estoy yendo? Pero bueno, sí, es así, a veces pasa... Yo creo que la gente... Pero bueno, a mí me chocaba eso el tema de la rural, ¿se podrá llevar porro a la rural? Porque, qué sé yo, ¿viste? Y si se legaliza en la rural, ¿qué pasa? Ya si se mete el canal en la rural, más industria, maquinaria, se pudre, chau la soja. Hay que pensar eso también. Todo marihuana. Hay muchas marcas que vienen a esta expo, ¿dónde decís? Y que van a querer empezar a poner guita acá. Y ahí también depende de nosotros si nos presentamos bien como para que la gente quiera poner guita acá y eso también empuje la legalización. Porque lamentablemente es un negocio. Cuando legalizarla sea un negocio para los oretes, la van a legalizar. Mientras tanto, no. Entonces, si de alguna manera podemos aportar para que se, no sé, llegue una marca de afuera buena, que todos podamos empezar a autocultivar con una buena luz que no nos salga tan cara o con una buena carpa que no nos salga tan cara. Fertilizantes de afuera que capaz están buenos y no nos llegan acá. Un montón de cosas. A los emprendedores de acá que hay buenas marcas que están laburando y van a estar. Ahí va, también, subiendo eso. No hincharle las bolas a los grow shops. Hace poco, en Salta, le hicieron un allanamiento, un grow shop, le levantaron todas las luces, las carpas, les llevaron todo. No había nada de porro encima, creo, y no sé si había un par de plantas o algo así, pero en proporción era casi nada. No me acuerdo, ahora tendría que buscar la nota, así que estoy hablando medio del pedo. Bueno, pero la cuestión es que les llevaron carpas, les llevaron luces, les llevaron tierra, les llevaron un montón de cosas que vos decís, no tiene sentido, todo eso no es ilegal. Producto canábico, ¿entendés? Les llevaron vaporizadores, nada que ver. Eran para ellos, en realidad. Se lo llevaron, y bueno, estaban ahí, tratando de apelar a la justicia y que le devuelvan las cosas. Ya la noticia se hizo, ya apareció, ya bueno, yo trato de comunicarla siempre en todos los lugares que pueda, como para que cuanto más gente lo sepa, mejor. Mejor. Pero igual, ese grow shop sigue 2019 sufriendo un allanamiento. Sí, te cae en el lugar, te creas en el lugar. te hace mierda, claro. Te detienen en el negocio, absurdamente. Aparte están laburando, están haciendo el cultivo ahí con el gobernador, los otros, y no pueden dejar a los demás laburá. Y pará, ¿y qué tipo de pipa es la que más te gusta? O no. Fumo en pipa cuando fumo extracciones. Claro. Cuando fumo extracciones, fumo en pipa. Pero si no flores, en lixo. Claro. Siempre pasa en el desagüero, así. Con vapo, Claro, en vapo cuando hay doble de la garganta, o algo así. ¿Te acordás? Sí. Estaba con el vapo aquella, ¿eh? Cuando viniste a streamer a casa, estabas bastante mal de la garganta. Un porrito fumé nada más con vos. Fumamos uno como para el personaje en el stream. Pero me gustó igual. Y después vaporizaste todo. Sí, sí. Yo tenía mi vapo y vos tenías el tuyo también. Vaporizamos bastante. Vaporizamos un montón y después, bueno, este, sí. Pero después te levantaste más. Mucho mejor, sí. Mucho mejor, sí. Pasa que es eso, te cuidás uno o dos días o no fumás o vaporizás. Y fumás poquito. Si no tenés vaporizador, no fumes. Y si tenés vaporizador, vaporizá. Y listo. Y te rescatá la garganta al toque. Claro. Después tenés, bueno, otras formas de acupuntura que me han enseñado hace poco. Pero bueno. No hacer abuso. Son otras cosas, claro. Hay preguntas. Sí. Genética para la depresión. Bueno, justo habías mencionado la Super Lemon Haze. Claro, pero justo mencioné el limoneno en sí. Cualquier variedad que tenga el terpeno del limoneno en sus componentes va a andar bien. Lemon Haze, Super Lemon Haze, Lemon Skank. Todos esos derivados que vienen de ahí. Tal cual. Incluso una planta que vean que no sepan qué es y la tienen una nena y le sienten el olor al limón y ya sabés que tiene ese terpeno porque tu olfato te lo está diciendo. Ah, vale. Bueno, eso lo haces manteca, lo mezclás en cien, cien con una nena lo revolvé, tiqui, tiqui, lo rallás con un poco de limón y sale una torta antidepresiva de limón rallado con cannabis y terpeno limonera. Ahí va, listo. Suerte. Opinión de las hidropónicas. Opinión de las hidropónicas. No he cultivado de hidropónicas. No he cultivado de hidropónicas. Pero tengo amigos que sí y está bueno. ¿Es mejor? ¿Sale mejor? ¿Sale más rico? No, es diferente. Ok. Es más laburo, ¿no? Tenés que ser más preciso. No sé si es más laburo, pero tenés que ser preciso con medir la pH y la electriconductividad. Principalmente eso. O sea, si no tenés las herramientas para hacerlo, no lo podés hacer. Tenés que tener como todo el kit entero para que te mida todo y para que te lo regule todo medio automático. El agua. No quiero hacerlo uno automático, ¿no? Uno manual. Sí. Puede regular con... Hay productos para bajar el pH o subirlo y, bueno, regularlo. ¿El limón no lo baja un poco el pH? Sí. Yo usaba el limón para bajarle el agua. Sí. A veces. Hay un stream... Viene al alcohol también, pero bueno, hay productos que ya vienen así súper estabilizados. Claro. Los fertilizantes también ayudan a estabilizar el pH. Algunos sí. Hay un stream canadiense que se llama 419Stream que está 24 horas mostrando un cultivo desde que arranca hasta que cosecha desde el cultivo. Me acuerdo. Sí, te lo mostré. Bueno, y eso es hidropónica. Eso es hidropónica y al lado tiene todo la altura de las luces, la medida del agua, cuándo se prenden las luces, cuándo se mantiene un timer. Tiene todo ahí notado la electroconductividad, el pH y todo. ¿Y ese hidropónico que está sumergido en el agua o es el hidropónico que le va salpicando en algún punto el agua? Creo que está sumergido en el agua. Hidropónico. Sí, hidropónico. Y me parece que tiene unas piedritas también. ¿Viste? Si lo ponen en una base y eso de abajo va la raíz al agua, el tanque. Exacto. Y creo que tiene dos plantas y son enormes. Terrible, ¿no? Enormes. Unas chalas del tamaño de un melón. ¿Hay más preguntas? Sí. Estrategia para mejor cultivo indoor. Estrategia. Estrategia. Bueno, planificar. Planificar antes de armar el indoor. Decir, bueno, qué espacio tengo, cómo voy a disponer de ese espacio, qué es lo que voy a hacer, si voy a instalar una carpa, si voy a armar un espacio que ya tengo ahí medio adecuado. Medirlo. Ver si, averiguar si está dentro de las posibilidades, qué tipo de luz vamos a utilizar para esa medida, para hacerlo rendir. Qué ventilación necesitamos para que las plantas se muevan, se renueve el aire, la extracción. Y bueno, y ahí se va armando. Lo vas planificando a medida. Siempre tenés que medirlo antes. Ahí va. Y ver el espacio. Capaz también... Para hacer el lío. Uno es el clima. Eso, el sistema... Uno es el clima, tiene que ver... El sistema de ventilación. No está el sol, están las luces. Entonces tenés que ver bien y averiguar bien qué lámparas son realmente las indicadas para el crecimiento y la floración de estas plantas. En un lugar chico o chico se puede. Sí, ¿no? Depende del espacio qué tipo de luz se puede usar. Hay hasta ciertas medidas se puede, sí. Hay gente que te hace... Indorsen estos baldecitos de 20 litros y adentro tipo en CPUs hacen. Pero no rinden nada. O sea, sacá dos cogollos, dos porros. Depende de lo que uno quiera hacer. Si vos querés cuánto querés para vos, para tener, para que no te falte, bueno, tenés que cosechar tanto y necesitas tal espacio. Claro. Entonces, ¿qué sé yo? Un mínimo, un 60 por 60 está bueno para arrancar. Esa es una carpa mediana, digamos, ¿no? Chiquita. La chiquita, la más... Una de las primeras, la más chica. Y esa te entra en un monoambiente ahí, tranqui. Sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño, monoambiente. Bien. Bueno, ahí está. Esta no se la hagas, esta para después. Bueno, ok, dale. Está bien, está bien. Esta me copa para final. Me produce el programa Paula, está bien, me encanta, igual. Tu madre lo hacía antes también. ¿Cómo empiezo a cultivar? Esa es la pregunta, ¿cómo empiezo a cultivar? Uno mismo, digamos. Paula, como la pregunta que te hizo Paula. Mira la temperatura y la humedad siempre. Ahí va. Eso es una de las cosas más importantes. Y entre 17 y 24 grados, me habías dicho. Floración, es eso. Floración. Crecimiento 25, 25 y... 30 tranquilamente. Ahí va. O soportan mucho más, pero en 25, 30 se desarrollan zarpados, re rápido van. Perfecto. Ahí está, 25, 30 en vegetación. Claro. 17, 24 en flora. Y lo recomendable es arrancar este mes, digamos, septiembre. Para la odor, el indoor es diferente. Ahora en exterior, sí, porque empiezan a darse esas temperaturas. Claro. Así que sí, ahora en octubre ya septiembre, octubre. Si querés tener un árbol, ya podés sembrar. Claro. Si no, esperás un poquito más en octubre y empezás a sembrar en el exterior. Bien. Bien. Indoor no varía. Entonces, no. No, indoor cuando vos quieras, es lo mismo, mientras que tengan las luces. Sí. ¿Qué dice acá? Recomendación de fertilizantes. Ahí va. ¿Qué fertilizantes recomiendas? Si lo quieren hacer... Una buena pregunta y que yo también la tenía. Si lo quieren hacer natural, orgánico natural, les recomiendo los Fertis que están en la colina de Grosho. Ahí va. ¿Sí? Porque son naturales. Si lo quieren hacer mineral, bueno, si quieren una buena línea, Advanced Nutrients, es una línea importada de Canadá que está muy buena y tenés la opción orgánico, mineral y natural. El mineral que tienen está muy bueno. Tienen una línea desglosada pero que es muy completa. Bueno, esas son. Después, si quieren buscar alguna línea nacional, no llegan a ese nivel. Pero bueno, Namasté está bueno. Fitanat. Son... Yo usé Top Crop. También. Top Crop. Esas están bien. Esas están bien. Pero hay mejores. Advanced ya está a otro nivel. Advanced Nutrients, ahí sería Dr. Noel. Y lo orgánico sería, ¿cuál era lo canadiense eso? ¿Orgánico? ¿Cómo se llamaba? No, no. Advanced Nutrients, sino lo de la colina. Los naturales, la colina. Esos son baratos. Nacional es súper barato y muy bueno. Me parece que me voy a llevar un par de esos entonces. Sí. para tu cultivo. Ahí va. Bien. Tengo que anotarte, me hice una listita de todo que necesito, así que voy a ir. Facultivo me se va. Para mi facultivo canábico. Ahí va. Bueno, ¿harías un libro? ¿Escribirías un libro? Me imagino, ¿no? Referido a lo canábico. Capaz que no, ¿no? Claro, que decide. Cuentos infantiles. Ah, me encantó. Es uno de mis sueños. Ahí va. Escribirías entonces. Pero no estoy persiguiendo mi sueño en este momento. Estás en otro lado. En otro sinón. Estás despierto ahora. No, no, no sé. No sé la verdad, amigo. Ojalá. Pero ¿te interesaría de repente escribir un libro dejándonos a todos nosotros tu sabiduría canábica? O sea, tus conocimientos para con el cultivo. De repente, no sé. Ojalá, si le sirve a la gente. Me vas mechando con alguna anécdota canábica que hayas tenido, copada del activismo, que seguro tenés más de una. Si le fuese útil, ojalá pudiera dejarles algo. Claro, o sea, no necesariamente quizás por ahí te da paja de escribirlo, ¿viste? A mí me daría paja de escribirlo. Pero te juntás con alguien que quiera escribirlo y se lo redactás y esa persona lo escribe después. O alguien, tal vez, como dijimos, tal vez alguien ya del otro lado ya lo está haciendo y no sabemos. Ok, sí. Podría ser que alguien esté robándote toda tu voz. que le pegue un llamado y que le diga, che, estoy escribiendo. Olvídate. Pero bueno, nada, eso era la pregunta. ¿Si harías un libro? Puede ser. Ahí va. Bien. Y con la intriga. Sería muy lindo poder hacer un libro. Sería muy lindo para hacer un libro. Ya saben editoriales, ¿eh? Sí. Detectives canábicos. Ya saben editoriales dónde dejar el dinero. Porque aparte se viene ahora lo canábico. Entonces cuando se legalice todos van a querer salir a cultivar y el detective te escribió el manual del autocultivo 1.0.0.1 ¿Viste cómo va? 420. Manual del autocultivo 420. Manual del autocultivo 420. Ahí. Y el ABC para cultivar. ¿Cómo llevó la marihuana a su casa? Ahí va. Sí. Y las mejores técnicas. Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? El botiquín lleno. ¿Cómo llenar el botiquín de casa? Bueno. Oye, empezá a cultivar si no tenés un mango agarrá la semilla más chiquita que puedas y la metés donde vos puedas y la hacés crecer como vos puedas y que salga lo que pueda y fumá lo que puedas feliz. Ahorrá todo lo que pueda economizá en todos los otros gastos y priorizá darle alimento a tu planta. Hacés de cuenta que es tu hija y que le tenés que dar de comer. Si te tenés que esforzar para salir a laburar y generar un mango y comprarle fertilizante hacelo. No te vas a arrepentir. Claro. Bueno, ¿alguna más? Ah, reciclen, loco. Reciclen que ahí van a ahorrar plata en sus tratos y van a poder por lo menos generar una base de alimento para sus plantas y bueno, a tallarla, loco. Reciclan y están haciendo algo piola. Como se pueda. ¿Es diferente picar con picador o con tijera? Sí, depende de cómo está la hierba también. Depende de cómo está la tijera. Si ya está llena de resina o... Sí, mejor cambiala. Sí, sí, sí. No, a mí me gusta el picador pero he tenido épocas de tijera y por ahí he pasado meses cortando con tijera y no agarrando un picador y ahora estoy hace ya un año ponerle con picador de vuelta y no volví a la tijera. Claro. Como que por ahí con la tijera le saco la hojita antes de catar y después tú lo picas con el picador y lo fumás con la aspiradora de la boca. Bueno, ¿hacemos la última? Sí. Se le puede hacer un esqueje No es lo mejor pero se puede y se puede si está muy florado se puede revegetar después. Repito la pregunta por si no la escucharon. Se le puede hacer un esqueje a una planta en floración. Sí. En prefloración. Sí, se puede hacer un esqueje a una planta en prefloración revegeta o sea en raíces y lo podés revegetar y va va para adelante. Claro. Ahí va. Bien. O sea, no es el mejor momento para hacerlo en prefloración pero si no queda otro y lo tenés que hacer lo haces. Se puede. Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando entonces este hermoso podcast de tarde que hemos tenido con mi amigo personal detective canábico. Los detectives. Y bueno, vino Paula. Y vine ella. Gracias entonces Gaby por estar ahí tirándonos las preguntas operando bueno, trayendo todo, instalando todo todo lo que hay que hacer todo. Gracias Nico y Connie que está por ahí atrás bancando la parada descansando en este momento porque nos tiene que llevar también para volver a casa. Nos trajo hasta acá un hermoso fenómeno. Gracias Paula por venir. Gracias Facu y gracias detective. Y gracias a vos. Ah, y le decimos por visitar. Gracias por visitar. Y nosotros siempre hacemos una reflexión. Ahí va. Una reflexión. ¿Cuál es tu reflexión del día entonces? Mi reflexión del día es que vos primero, ¿verdad? A ver. Yo voy primero. La reflexión del día sería autocultiven, traten de autocultivar más y esa semillita que tienen por ahí guárdenla. Un día traten de tirarla a la tierra, traten de no comprar, traten de no fumar prensado y promulgan el autocultivo y la marihuana. La mía sería legalícenla. Arriba. Corta. Como el chico este que ganó un premio en la copa canadica y quedes en las palabras y lo que avante el churro. Perfecto. Y todos dijimos sí, avante el churro. Corten. Ay, bien ahí. Nada, que reflexión del día es que nada, que está buenísimo que hagan esto para que se difundan las movidas y nada, legalícenla. Ah, dejo. Bueno, gracias a la gente que estuvo ahí, gracias a los que nos escucharon en Spotify. Este fue otro especial de Anas Rocas, esta vez en La Plata con el titi canábico. Nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!